¡Felipe! Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Mi abuelo está siempre conmigo para jugar en casa. Ya no trabaja, es jubilado y le dan pensión. Siempre tiene plata para ir a la tienda. Y si va al hospital, no le cobran. Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Ese abuelito trabajó, aportó y ahora disfruta de los beneficios de la seguridad social. Supervisamos el acceso a la salud, jubilación, cesantías y riesgo de trabajo de la seguridad social. Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente. Telemilagro, líder en información presenta... Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad. Periodismo independiente al servicio de Milagro. Que tal amigos televidentes, tengan ustedes un buen día. Estamos empezando esta edición de su informativo Noticiero La Verdad. Buenas tardes Marisela. Muy buenas tardes amigos televidentes. Nelson, hoy empezamos con mucha información que tenemos de relevancia y de nuestro cantón. Bueno Marisela, antes de continuar con las noticias, que la vas a leer precisamente sobre la actividad que se llevó a cabo hace pocos minutos en el Parque Central. Quiero saludar a nuestros amigos que están escuchando en este momento Radio Net 1410 AM. Y también a todo el mundo que se conecta a www.prensalaverdad.com. Esa es la dirección electrónica. Y bueno, saludamos a todos quienes se conectan a esta hora de la tarde. Marisela. Así es Nelson. Empezamos con la información. El Ministerio de Educación presentó una casa abierta en el Parque Central. El Master Rochina nos habla al respecto. ¿Qué es el Plan Familiar de Emergencias? Es el conjunto de actividades que debe realizar una familia con el fin de reducir riesgos que afecten negativamente su bienestar y realizar preparativos para reaccionar adecuadamente en casos de emergencia. El Ministerio de Educación con este motivo programó una casa abierta en el Parque Central. Milagro, Máster. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad milagreña. Pues esto que ustedes ven aquí pues es el fruto de trabajo y coordinado con los diferentes entes seccionales en esta semana de riesgos. ¿Verdad? Hemos trabajado en conjunto con el municipio de Guayaquil, con el municipio de Milagro, con la Coordinación Zonal de Salud, con el MIES y también estamos con las instituciones educativas. Efectivamente hemos hecho casa abierta. Arrancamos el programa con el Minuto Cívico en el Colegio José María Velasco Ibarra. Ayer tuvimos varias casas abiertas en Eloy Velasquez, en el Gorky Elizalde, ya en San Francisco de Milagro. ¿Verdad? Y hoy día tenemos esta casa abierta, aquí los están, pero en la Plaza Central. Es muy importante resaltar el hecho del trabajo en conjunto de los padres de familia con la asistencia, de los directivos liderando este proceso y de los estudiantes que han hecho y se han esmerado para exponer información relativa a todo lo que tiene que ver con los riesgos. Resaltó Rochina que el trabajo en conjunto con los padres de familia, directivos de los centros educativos y estudiantes es muy buena. Efectivamente, esto no es solamente temas de instituciones fiscales. Por eso le digo, el día de ayer estuvimos en el San Antonio, fue un éxito, ahorita está la Academia Naval y es un trabajo en equipo que tiene un solo sector que es la educación, ¿verdad? En la cual nuestro motivo principal es comunicar a la ciudadanía milagreña de los diferentes temas relacionados al área de riesgo. Prevención, por eso está también participando el Cuerpo de Bomberos, ya con la finalidad de que esta información sea útil y sea socializada a cada uno de los entes milagreños. Aclaró el Máster Rochina que este trabajo no solo es de las instituciones fiscales, sino de todo el sistema educativo. En total tenemos alrededor de unos ocho colegios. Ya han estado, mañana está el jueves el concurso de videos, está el Loto participando, está participando también Eloy Velásquez, está participando la Academia Naval, San Antonio, Gorky Elizalde, entre otros. Entonces la idea es que la mayoría de las instituciones nos apoyen en este sentido, básicamente con el tema de participación estudiantil en un programa que se llama Gestión de Riesgos. El director distrital dijo que los colegios participantes en esta tarea de difundir los casos de riesgos para evitarlos son ocho y que la difusión continuará en varias instituciones educativas. Arduo el trabajo del Ministerio de Educación en la semana para la reducción de riesgos. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, en la avenida Amazonas presenta una serie de deterioro en su capa asfáltica. Veamos el siguiente reporte de nuestro compañero Vicente Peso. Varios tramos de la avenida Amazonas están sufriendo los estragos del inclemente tráfico vehicular. Esta importante arteria que fue construida por el Consejo Provincial del Guayas presenta algunos huecos en su carpeta asfáltica. Estamos en la avenida Amazonas, muy cerca de la escuela Adolfo Álvarez. Como ustedes conocen, amables televidentes, esta vía de mucho tráfico vehicular fue construida por el Consejo Provincial del Guayas. Lamentablemente, en algunos tramos podemos observar el deterioro de la vía. La opinión de los moradores se hace presente. Ciudadanos que habitan por la avenida Amazonas hacen un llamado a las autoridades para evitar que ISTA se destruya por la falta de mantenimiento. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Hugo Sánchez. La verdad que ya es hora que el Consejo se pegue una vueltita por aquí por la avenida Amazonas. Que es tan pena que poco tiempo se está destruyendo todito y no hay quien meta la mano por esto. En verdad que vemos algunos huecos ya. Cualquier cantidad de huecos. Y deja que venga el invierno es más peor. La destruye totalmente. Ya es hora que venga, salga el alcalde, también la alcaldesa, perdón, a dar una vuelta también. Acá por la avenida Amazonas. La avenida Amazonas. A lo largo de la avenida Amazonas está destruido ya totalmente. Y otra que, esos que ponen la basura también ahí en el centro se ve horrible. Deben de ponerle ya una multa también. Ah, los que ponen la basura aquí en el parterre central de la Amazonas. Esta es una vida principal ahorita. Que ha dado vida a todo. Después de muchos años que ha estado abandonado. ¿Amerita un mantenimiento y que las autoridades le presten atención a esta avenida? Muy bien. Es hora, ya es hora, ya es hora. Antes que venga el invierno. Si no se destruyen más. Mírense ese poco hueco que hay a lo largo por aquí. Razón tiene la comunidad del sector de la avenida Amazonas de pedir un pronto mantenimiento a esta arteria principal. Que de a poco se va deteriorando. Ojalá que se lo haga antes que llegue el invierno. Han manifestado algunos moradores de este sector. Con este informe, retornamos a estudios. Continuamos con más información. Por otro lado, en el sector de la calle Pedro Carbo se puede observar varios postes en mal estado. Veamos. Estuvimos en la avenida Amazonas y en nuestro recorrido pudimos observar el deterioro de la mayoría de postes de alumbrado público. Casi todos están descascarándose. Están cuarteados y algunos de ellos ya se cayeron. Efectivamente estamos en la avenida Pedro Carbo. En esta avenida aproximadamente hay 12 postes hincados en el parterre central. En su gran mayoría podríamos considerar que el 80% están prácticamente corroídos, están descascarándose, a punto de caer. La comunidad se pronuncia en este sentido. Pero la voz ciudadana no se hizo esperar. Quienes habitan en el sector de la avenida Pedro Carbo corroboran lo que estamos comentando. Los postes del servicio público ya cumplieron su vida útil. Buenos días. En realidad efectivamente es así. Tenemos aquí claramente que podemos ver que esos postes están sumamente corteados. Se ven prácticamente la estructura. Se está cayendo por pedazos. Ahí tenemos un poste que menos aquí justamente en la avenida Pedro Carbo. Más adelante también tenemos otros postes menos que se cayeron y octaculizaron el alumbrado público. Y nunca fueron reemplazados. No fueron reemplazados. Vinieron y cogieron los postes, los llevaron en pedazos y no fueron reemplazados. Pero podríamos considerar que no son postes antiquísimos, muy antiguos, ¿no? Tendrán unos 6 años tal vez y no es razón, porque no hay razón para que estos ya estén prácticamente en la última parte de su vida. Efectivamente así es. No son, digamos, postes viejos. Son postes que apenas se usa la avenida porque no tienen ni 6 años. Se fueron destruyendo poco a poco. Eso se debe a la mala compactación del cemento. Pero no solo son los postes de alumbrado público, sino también los de telecomunicaciones que están a punto de caer. Así es. Tenemos también el poste que justamente está en la misma avenida Pedro Carbo y esquina Letamendi. Tenemos un poste de lo que es CNT, que ahí está, lo podemos observar, está destruyéndose ese poste, se está cayendo en pedazos y va a dañar la estructura de la casa, ¿no? Entonces, yo no sé qué piensa CNT, esperar caer, que ahí hay un tramo de un metro menos en el poste de CNT y ya prácticamente se está cayendo. Se está deteriorando poco a poco. Es que ese sí se está cayendo en pedazos. Y va a dañar, aparte de eso, el alumbrado público porque está agarrado con el alumbrado público. Ese es el pronunciamiento de quienes habitan a lo largo de la avenida Pedro Carbo. Como pueden ver ustedes, amables televidentes, así están, miren, así están los postes de CNT y también los de la empresa eléctrica. La comunidad exige que esta anomalía se corrija lo más pronto posible. Con este informe, ¡vamos estudios! Bien, en torno a la visita del abogado Quiñones a la Ciudadela Margaritas II, se conversó con la directiva de la Ciudadela sobre supuestos mal asentamientos. Entre los moradores de la Ciudadela o asentamiento humano o irregular, las Margaritas II, estaba un ciudadano de nombres Alberto Aguirre, quien fue señalado como el coordinador o presidente de la cooperativa del sector encargado de realizar las gestiones de legalización de las tierras. Y conversamos con él para que nos cuente en qué etapa están las gestiones, señalando. Sí, como es de su conocimiento, dando la verificación de que nosotros aproximadamente ya llevamos 10 años en posesión de este previo, porque dicho previo se encuentra embargado en el Banco Central. Y nuevamente hemos venido tratando de hacer una compra directa hacia el Banco Central, ya no como anteriormente individualmente, sino a través como cooperativa. Por eso en la actualidad de hoy estamos haciendo todos los requisitos que nos pide la superintendencia, como usted ve aquí, la superintendencia de Economía Popular nos pide todos estos requisitos, son los que estamos juntando para tener todos nuestros socios hacia la cooperativa y entrar a una compra directa con el Banco Central. ¿Qué les ha dicho el abogado Julio César Quiñones? Nosotros hemos enviado toda la documentación pidiendo a la audiencia y se verifique que él mismo venga para nuestro previo. Y al día de hoy tenemos su grata presencia, el cual ya mismo estaremos conversando con él. Pero los moradores en forma reservada cuestionaban el pedido de dinero de parte de los dirigentes de la cooperativa para realizar gestiones. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿Quién nos pide? Siempre hay que apoyar, dice que para hacer los trámites, que para caminar, para arreglar, para irse a Quito. Uno colabora humildemente con tres dólares, dos dólares. ¿A quién recibe ese dinero? ¿A la directiva? Nada. ¿Cada qué tiempo le piden colaboración? ¿Cuándo? ¿Siempre? Desde la primera directiva y ahora la segunda directiva. La primera directiva fue, si estamos ahorita fregados en la otra, estuvimos peor. Así es, señor. ¿Con este nombre, señora? No, no, no le puedo darme nada. ¿Cuánto tiempo vive aquí? Yo vivo aquí ya como unos nueve, diez años, porque tengo papeles desde cuando yo era solititita en un montarrero ahí. Ante esas aseveraciones que los dirigentes de la cooperativa pidan dinero para aviáticos, Alberto Aguirre respondió. Ahora se hacen por medio de internet y eso se van hacia Quito, eso no cuesta ni un centavo. Todos los trámites bien. Dice bien clarito, para formar una cooperativa se debe de hacer un capital de cuatro salarios básicos. Y que usted como ingreso, se ingresó con el valor de cinco dólares que eso mismo está estipulado en los trámites que se hace la superintendencia. Entonces, no es que se le llama para sacar dinero, de eso no es nuestra competencia. Entonces, sí. ¿En todo caso se pide para trámites? No, los trámites correspondientes, como dice el Paz Fumano de la Cooperativa, cuatro salarios básicos, que dicho dinero es el valor de cinco dólares que la gente. Otra de las aseveraciones de una de las personas aquí es que ustedes como directiva saben quiénes son los que venden solares. Bueno. ¿Están vendiendo solares? En ese caso, nosotros, como le expliqué, no somos dueños del previo. El previo es el banco y él es el único autorizado de dar la disposición. El posesionario que se encuentra en dicho previo es el que hace su negociación, que edita y dice que de la noche a la mañana se va. Nosotros lo que hacemos es coger los nombres y denunciarlos ante la autoridad de competencia. Justifica, Alberto Aguirre, que el dinero que se solicita es para formar la cooperativa de vivienda y no es verdad que ellos vendan solares. Vicente Peso, Telemilagro. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y regresamos con más información. Así es, Nelson. Enseguida volvemos con más. ¡Felipe! Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Mi abuelo está siempre conmigo para jugar en casa. Ya no trabaja, es jubilado y le dan pensión. Siempre tiene plata para ir a la tienda. Y si va al hospital, no le cobran. Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Ese abuelito trabajó, aportó y ahora disfruta de los beneficios de la seguridad social. Supervisamos el acceso a la salud, jubilación, sesantías y riesgo de trabajo de la seguridad social. Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente. Bien, amigos televidentes, estamos de vuelta en su noticiero La Verdad. Así es, Marisela, seguimos con más información. La CTS cerró una parte de la calle García Moreno a la altura del cementerio para evitar accidentes. Como ustedes pueden apreciar, amables televidentes, esta parte de la avenida García Moreno a la altura del cementerio general fue cerrada por la Comisión de la Comisión de la Comisión del Ecuador fue cerrada por la Comisión de Tránsito del Ecuador para evitar la entrada de vehículos que pudieran ser chocados por los automotores que bajan por el puente de las damas hacia el centro de la ciudad. Pero arriesgados, o mejor dicho, irresponsables, ciudadanos se empecinan en pasar con sus motocicletas por el espacio dejado para los peatones, exponiéndose a ser atropellados por los carros que bajan a gran velocidad por el puente de las damas. Mejor hubiese sido que la Comisión de Tránsito del Ecuador cierre definitivamente este paso para las personas y no dejar la puerta abierta para el cometimiento de accidentes de tránsito. Y en otro ámbito de la información, la relacionista público de CENEL, licenciada Marisela González, nos comunica acerca de la suspensión de energía que sufrirán algunos sectores. Veamos. La relacionista público de CENEL, licenciada Marisela Gómez, informa acerca de la suspensión de fluido eléctrico en varios sectores de la ciudad por mantenimiento de redes eléctricas. Efectivamente, CENEL continúa con el plan de mantenimiento que efectúa durante el año y estamos nosotros realizando instalaciones de varios equipos que obviamente van a mejorar la calidad del servicio. Este jueves, este jueves 16 de octubre, las zonas beneficiadas serán los monos, el sector de La Saavedra, Panigón, Paraíso de Chobo y también la parroquia 5 de junio, lo que conocemos como Puente Chimbo. Se va a suspender la energía desde las 6 de la mañana a 8 de la mañana. Que también esta suspensión será el día viernes 26 de octubre, indica la funcionaria. Algo importante que es necesario que conozcan los clientes, que ahora los mantenimientos se los están haciendo en la madrugada. Los técnicos salen 5 de la mañana ya a efectuar labores. Hace poco estuvimos un mantenimiento de 4 de la mañana en Narancal, algo de emergencia. En todo caso, ¿qué es lo que quieres en él? Afectar en lo menor posible, ¿verdad?, a las actividades productivas de los clientes. Entonces, esta instalación de equipo se va a efectuar este jueves 16. Que esto se hace por necesidad, ya que los beneficiados serán los ciudadanos, con una mejor electricidad y para ello solo serán unas 3 horas las debidas suspensiones. Así mismo, tenemos para el viernes 17, en los sectores de acá del Cantón Milagro, específicamente por el área donde está ubicada la subestación sur, que queda junto a la Universidad Estatal, también va a afectar lo que es el sistema de bombeo de agua potable, que queda junto al colegio técnico Milagro, lo que conociamos como la avenida Alfredo Adún, que queda muy cerca de la vía Las Piñas, ¿verdad?, y también la ciudadela Las Piñas. Ellos van a tener un corte momentáneo el viernes 17 de octubre, desde las 6 de la mañana a 8 de la mañana. Pedimos comprensión a nuestros clientes y les pedimos que cualquier inquietud que tengan, cualquier queja que tengan, pueden llamar a nuestro centro de contacto, el 1-800-26-3537. Recordemos que la atención de CENEL-EPEN ahora es 24 horas los 7 días de la semana, 24-7. Así la CENEL sigue trabajando a favor de todos y de los cantones cercanos que son parte de esta empresa que sigue trabajando con responsabilidad. Terminó expresando la licenciada González. Un informe para Tele Milagro. Seguimos informando a la encargada del 6-3, doctora Paola Matamoros, da a conocer de qué manera los usuarios del subcentro, en especial, puedan separar sus consultas. Veamos. La doctora Paola Matamoros, quien es la responsable del 6-3, da a conocer de qué manera los usuarios ahora pueden separar sus citas médicas y así poder llegar con mayor seguridad a los debidos consultorios. Ya, todas las personas que corresponden al 6-3, como Rosa María, San Francisco, todas las praderas, la Ciudadela, las Mercedes, etc., pero que correspondan al 6-3 deben de llamar a la línea 171, en el cual le van a agendar por vía telefónica y le van a indicar que ellos tienen que presentarse 20 a 30 minutos antes de la atención para, lógicamente, dirigirse al Departamento de Estadística, le saquen la carpeta y también sean valorados, tallados, tomados la presión, peso, talla, todo eso, hasta que nosotros los podamos atender. ¿Esto lo pueden hacer a través del teléfono celular o del convencional? Por supuesto, celular o convencional, totalmente gratis. Así el teléfono celular esté sin salto, la llamada les va a salir sin ningún costo. Que así serán atendidos sin retraso, pero una vez más indica que se debe estar media hora antes, para que luego no se queden sin su debido turno. Las Mercedes, San Francisco, Rosa María, todos ellos son los que ellos pueden llamar. Poco a poco tengo entendido que se va a ir implementando hacia los demás subcentros, pero las personas que han llamado y que son de otros lugares se los va a atender por la primera vez. Luego se les va a decir que tienen que ir a buscar a la parte que les corresponda, porque nosotros estamos regionalizados. Que este servicio sirve solo para el sector del 6-3 y que según se sabe, pronto estarán habilitándose otros subcentros más para que tengan igual servicio para todos. La aglomeración de personas, muchas veces, también como tenemos el servicio de vacunación, las personas a veces se desesperan por la atención, se aglomeran ahí. Juntos están los niños que van a ser vacunados, niños sanos, que por estar y al estar en contacto con las otras personas, que muchas veces pueden tener un simple grito o alguna otra cosa más, tosen, estornudan, y les pueden infectar o contagiar a los demás niños. Entonces eso es lo que queremos evitar, la aglomeración, la impaciencia, porque si a ustedes les dicen, su cita es a las 9, venga a las 8 y media, pues ya no va a ser que digan 2, 3 horas tengo y no me atienden. Salvo el caso de que tengamos una emergencia, claro, de igual manera uno les dice, ¿sabe qué? Vamos a atender a este paciente que vino por emergencia. Es así como se ve a los usuarios esperar con tranquilidad y sobre todo cómodamente sentados, no como en tiempos pasados, donde todo era un gran caos, pues todo ha ido transformándose. Un informe para Telemilagro. Bien, continuamos con más. La compañía Azucarera Valdés socializa con sus trabajadores, dándoles charlas a los padres de familia sobre la fortaleza en el hogar y cómo vivir en armonía. Veamos a continuación. La compañía Azucarera Valdés comprometida con la responsabilidad social empresarial y centrándose en las personas que promueven el desarrollo de los valores éticos y morales en el hogar, están formando escuelas de familia, comprometiendo a 30 familias inscritas en esta actividad, que se realiza año a año y así tenga la acogida y el auge que ellos desean. La licenciada Selena Ceballos nos da mayor información referente a esta actividad cumplida. Sí, en la compañía Azucarera Valdés, Ingenio Valdés, la unidad de negocios industrial que está compuesta por el Ingenio Valdés, por Codani, por Elke Electric, desarrollan un programa que se llama Escuela de la Familia. Es en el segundo año consecutivo que nosotros realizamos este programa y nosotros buscamos rescatar los valores familiares como el respeto, el amor, el compromiso, el apoyo, esos valores que se van perdiendo poco a poco y que son necesarios, muy necesarios en el vínculo familiar. Nosotros estamos completamente convencidos que la base de la sociedad es la familia. Hay una familia muy bien constituida, da resultados en una sociedad mucho más fructíferos. No solamente se beneficia a la familia como tal, sino que se beneficia a todo su entorno. En este entorno nosotros estamos hablando de sus vecinos, de sus amigos e incluso del hogar donde trabajan. Es por esta razón que nosotros hemos desarrollado esta Escuela de la Familia, donde se dan cursos y talleres enfocados a todos los miembros de la familia, desde la mamá, el papá, los hijos adolescentes, los hijos menores de edad. Se hacen talleres donde ellos aprenden a conversar con sus hijos. Imagínense que es algo tan básico como conversar y que muchas veces no perdemos. La importancia de sentarse en la mesa a tratar temas de interés familiar, la importancia de escuchar a los hijos, la importancia de escuchar al esposo, la importancia de escuchar a la esposa, cómo comunicar valores y cómo comunicar mensajes efectivos a nuestros hijos. Son uno de los temas que nosotros brindamos en esta Escuela de la Familia. Dice Selena Ceballos que nuestro reto es formar verdaderos hogares que fomenten en sus integrantes la cultura del amor y el respeto más la tolerancia. Estos serán actos positivos, decía la funcionaria. Correcto. En este caso, imagínense, Ingenio Valdés tiene alrededor de 3.000 colaboradores. El 98% de sus colaboradores son de milagro. O sea, la mayoría de los trabajadores son milagreños. Nosotros entendemos que, nosotros comprendemos que parte de esa importante comunidad son nuestros trabajadores. Entonces, la primera forma de llegar es a través de ellos y así poder llegar a toda la comunidad en general. En esta, nosotros estamos impartiendo alrededor de 12 horas. 12 horas de formación duran las escuelas. Se tratan algunos temas. Se hacen incluso ejercicios y dinámicas donde los padres pueden vincularse con sus hijos y nosotros, de alguna u otra manera, también vamos haciendo seguimiento de estos talleres que ahora reciben nuestros colaboradores. Algo muy importante es que esté dirigido, por ahora está dirigido a los obreros, tanto de campo y de fábrica. Luego vamos a ir ampliando el rango de acción para que llegue a muchos más destinatarios a este taller. El objetivo fue incentivar la participación y comprometer a nuestros trabajadores en el desarrollo de dicho programa, nos explicaba Selena Ceballos. Imagínese usted, imagínese que usted como familia, donde usted comparta unos vínculos sanos con su esposa, comparta vínculos sanos con sus hijos. Definitivamente usted va a tener esa tranquilidad y esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz. Usted la transmita en todos los lugares donde usted comparte, sobre todo en su trabajo. Entonces, tener colaboradores donde están comprometidos con su familia, definitivamente, para las empresas da frutos productivos y para la sociedad devuelve a personas que están mucho más comprometidas, que viven sus valores de manera intensa y eso es importante para nuestra sociedad. Se crían y se forman hijos formados en estos valores, imagínese, formados en valores como el respeto, el amor, el compromiso, la comunicación. Cosas que se van perdiendo poco a poco. Ese es el objetivo de este taller, rescatar esos valores y que eso se devuelva a la sociedad y que también se devuelva como beneficio de la empresa. De esta manera, la sala de reunión lució llena de padres de familia y jóvenes que llegaron para ser partícipes de esta escuela de fortaleza familiar. Un informe para Telemilagro. Bien Nelson, con esta información nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Así es, vamos a una pausa y regresamos con más noticias. ¡Felipe! Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Mi abuelo está siempre conmigo para jugar en casa. Ya no trabaja, es jubilado y le dan pensión. Siempre tiene plata para ir a la tienda. Y si va al hospital, no le cobran. Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Ese abuelito trabajó, aportó y ahora disfruta de los beneficios de la seguridad social. Supervisamos el acceso a la salud, jubilación, cesantías y riesgo de trabajo de la seguridad social. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Protegemos a la gente. Bien amigos, seguimos con más información. Así es, Nelson. La doctora Viviana Pérez, jefa distrital de salud, expresa sobre los trabajos que se llevan a cabo y las fumigaciones que se realizarán en distintas zonas del Cantón Milagro. Veamos a continuación. Viviana Pérez dialogó con nuestro equipo de noticias referente a cuándo se retomarán las actividades de fumigación en el Cantón. Bueno, como ya saben, el SNEM pasa a ser parte del Ministerio de Salud Pública. Actualmente se está ya haciendo brigadas de vacunación. Hay oficios en los cuales la comunidad pide, los cuales se les da inmediatamente el respectivo trámite. Y en conjunto con el responsable de epidemiología, porque debe haber un entrelace de dónde están los brotes, un estudio de dónde hay más casos febriles, dónde hay casos más de dengue, dónde hay casos más de paludismo. Y según esto, pues, se trasladan las brigadas a los respectivos sectores. Pero ya se está trabajando. Sobre el tema de erratización, que eso lo trabaja otra área, nos decía la funcionaria. Eso más, no, no, eso es más control sanitario, sí, más que nosotros ahorita el distrito no es tanto de nuestra competencia. El año pasado nosotros teníamos un abastecimiento de estos, la delta para matar a las ratas, pero este año ya no tenemos. Pero estamos haciendo las gestiones y hemos pedido para nosotros también, por medio de nuestros inspectores sanitarios y empleados sanitarios, dar también atención a ciertas escuelas, a ciertos sectores donde nos piden de erraticidas. Que las demás unidades que ella representa están listas y se ha cambiado casi todo, nos daba a conocer para una mejor atención. Tanto así que nos invitó a hacer un tour por estos subcentros. El distrito actualmente ya tenemos el asentamiento, la mayoría de nuestras unidades ya están pintadas. Tenemos aires acondicionados, tenemos rampa para los discapacitados. En las nueve unidades operativas ustedes pueden ir a tomar una foto y ya están totalmente pintadas. ¿Cuándo nos invitaría a un tour, a un recorrido por ahí? Cuando usted quiera, sí. ¿Alguna recomendación? Ahorita una recomendación, por favor, que limpien los tanques, que cepillen con un cepillo cada dos semanas, cada semana los tanques, que tapen los floreros, que cambien las aguas, porque como ustedes vienen ha habido una lluvia y esas lluvias probablemente hay algún depósito, va a haber criaderos de mosquitos y por ende vamos a tener estas enfermedades febriles. Cuiden los niños, duerman con toldos y eso sería mi recomendación actualmente. Deja un claro mensaje a la funcionaria, a todos sobre lo que se debe hacer para no enfermar, más aún ya que pronto entraremos en una nueva etapa invernal. Un informe para Telemilagro. Bien, la doctora Ivonne Aguilera, quien es la encargada de la evaluación de personas con capacidades especiales, expresa que la atención ha crecido en su consultorio, donde alrededor de 100 ciudadanos llega por día. Veamos. La doctora Ivonne Aguilera, quien es la responsable de la valoración de las personas con capacidades especiales, nos comunica que se continúa con la atención normal a todos y que está creciendo más, dice. El personal. De igual condiciones cuando estábamos en el hospital, usted como ha sido testigo en estos momentos, no dejamos de tener la cantidad de pacientes todos los días. Yo creo que cada día se va incrementando más. En estos momentos nosotros, también asumió el Ministerio de Salud Pública la entrega de ayudas técnicas, en las cuales se está entregando cada semana en los diferentes sectores, de acuerdo a las visitas domiciliarias que se les está realizando y de acuerdo a la patología de los pacientes. Además, también estamos haciendo la entrega de las prótesis, órtesis. Se hace la referencia al Hospital León Becerra de Milagro. Los especialistas se encargan de ver el tipo, el tamaño, el modelo como especialistas y de esta manera se derivan al Hospital Guayaquil. En el asunto de los audífonos, en este momento todavía nos han dicho que esperemos por este mes. En el anterior mes ya enviamos unas referencias al Hospital Guayaquil, donde la audióloga o audióloga que está realizándoles allá las medidas, les ha dejado en una lista de espera para posteriormente ser llamados y realizar la entrega de los mismos. Que casi son 100 los ciudadanos que se revisan diariamente y llegan por la ayuda que deben obtener a través del documento. Y estamos con el MIES, que hemos coordinado con la licencia ingeniera, perdón, María Elena Guevara. Tuvimos una reunión de trabajo en la cual me supo explicar como hay muchos pacientes que vienen a solicitar el certificado de discapacidad, certificado que están siendo atendidos por parte del Ministerio de Salud Pública, actualización de datos, nuevos carnets, nuevas calificaciones y recalificaciones. Respeto mucho el Ministerio de Inclusión Social porque son ellos los encargados que tienen un parámetro a seguir. Y nosotros los estamos colaborando como Ministerio de Salud Pública para que las personas con discapacidad que son beneficiarias de una u otra manera, por los beneficios que les está ayudando, les está brindando el Ministerio de Inclusión Social, que es el MIES, gracias a la labor que viene trabajando día a día el señor Presidente de la República, entonces estamos aportando con esta ayuda. A pesar que, como se da cuenta usted, son muchos pacientes, es bastante la cobertura, tenemos una cobertura, como se dieron cuenta ustedes, de más de 100 personas y esto es todos los días que acuden aquí. Que en la mañana había recibido la visita de la Presidenta de la Agrupación No Videntes, pues ha solicitado la debida ayuda y ella con gusto le va a apoyar en lo que se pueda. Lo mismo, en la mañana tuve la visita de Inesita Mendoza, que tiene una asociación de no videntes, ella es la presidenta, en las cuales también solicitó una valoración oftalmológica especializada para 17 estudiantes, las cuales inmediatamente coordiné vía telefónica con la gerenta del hospital, que las puertas están abiertas, igual se le explicó a Inesita que estamos dispuestos a colaborar, pero que tiene que elaborar una solicitud, porque nosotros nos manejamos con el distrito, a la doctora Viviana Pérez, y de ahí es solicitud para la ingeniera Cintia Valle, gerenta del Hospital León Becerro, que está dispuesta a colaborar con todas las personas. También tuve la reunión vía telefónica con la ingeniera, y las puertas están abiertas para el hospital, para todo tipo de atención, está dispuesta a colaborar, me supo decir en horas de la mañana. Siempre este profesional de la medicina atiende a sus pacientes con una amplia sonrisa, pues así es como se debe recibir al paciente, nos comenta Ivón Aguilera. Más o menos, aquí están testigos los pacientes que lo pueden llegar a decir. Aquí tenemos aquí al señor Nazareno que le puede preguntar, que esta es la segunda ocasión que él viene aquí, y hoy día ya tramitamos su documento, y él se ha dado cuenta, la cantidad de pacientes que acuden todos los días. Es que lo que pasa es que pienso yo que a veces no solamente es milagro, hasta el momento yo he calificado a más de 13 mil personas. Más de 13 mil personas han sido calificadas aquí en Milagro. También tenemos de los cantones alrededor que están muchos viniendo personas de Simón Bolívar, de Yahuachi, de Juján, Virgen de Fátima, inclusive tengo pacientes de la comunidad Shuar. Han pedido una solicitud que quiere que se los visite, que quiere que se les haga un seguimiento a los casos. Yo les dije que encantado, que estamos dispuestos a colaborar con ellos, pero previa solicitud a la jefa distrital, que es la doctora Viviana Pérez. Para la solicitud podemos nosotros, la doctora es una mujer que está dispuesta a trabajar, una persona que nunca se niega, y creo que eso va a ser en días posteriores, cuando ellos ya me pidieron verbalmente, me solicitaron, ya les dije cuáles son las directrices que tienen que seguir. Todo está sectorizado de silla y así cumple con todos a la hora de la entrega de las asistencias sociales. ¿Qué envían a través del gobierno? Hasta el momento hemos entregado más o menos un número de 20, 30, 40 personas. Comenzamos hace dos semanas más o menos, y debido a la cobertura estamos poco a poco en la entrega de las ayudas. Muchos pacientes me han referido, niños, que les he entregado silla de ruedas número 12, parece que no son el mismo modelo que se entregó con la Manuel Espejo, porque son unas sillas que van más acopladas a la estatura del niño, depende de la edad, por ejemplo las 12 las calculamos más o menos hasta niños de 5 años de edad. De ahí tenemos las número 14, luego la número 16, la 18 y la 22. Hasta el momento estamos en la espera de las sillas número 22, que todavía no me han llegado para ciertos pacientes que no se preocupen, yo los tengo en la base que fueron inscritos aquí y van a ser entregados en días posteriores. A través del fondo ustedes tienen el mapa, ¿no? Ah, no, yo sí, yo tengo mapeado, sectorizado por territorio, tanto Milagro como usted observa, Chogo, Roberto Astudillo, Mariscal Supre y todos los cantones. Yo los sectorizo y hago por territorio de acuerdo a la discapacidad, sea física, yo la coloreo con los diferentes colores, física, visuales, intelectuales y auditivas, es como para tener una estadística más clara. Por ejemplo, como tuvimos en la mañana, Inesita va a sentarse a trabajar conmigo para ver cuántos niños no videntes de acuerdo a la edad, para que tengan su tipo de beneficio de unas computadoras que van ellas a solicitar. Allí se encontraban dos de las personas que estaban solicitando sus debidos carnet y ellos indicaron cómo les habían atendido, no solamente la doctora, sino también quienes laboran. Ya, se vea la situación está muy bonita, está muy atendido, está bien, con buen carisma porque para que la doctora es una persona muy intelectual, ¿no? Ayuda todo y para mí está bonito esto, sí. O sea, les da las medidas directrices para que ustedes puedan hacer sus trámites más rápido. Claro, sí, muy bonito, todo bien. ¿A la hora de ser escultados o evaluados? Todo, todo, todo es bien. ¿Todo? Sí, todo, muy bien, todo, todo. ¿Y en la visita cuál es? Esa es la vista. ¿Vista? Ajá, esta vista, sí, visión. Ahora va a recibir su carnet. Sí, gracias a Dios, sí, por este momento, sí. Epilexia, es el primer año nacido. ¿La nena? Sí. ¿Y cómo está el trabajo, el trámite que están acá? ¿Es engorroso, es rápido? No, el trámite es rápido, la doctora indica cómo, el proceso que uno tiene que hacer y como ella dice, evaluarnos en el hospital y del hospital le mandan a ella y entonces y así. Ya, o sea, ustedes cumplen a pie la letra de lo que les va indicando. Sí, ella nos indica cómo hacer y las fechas que tenemos que venir y ella nos atiende. Para que es una atención rápida y como lo dijo el compañero, es una buena doctora. Bueno, quizás, como ella lo dijo, el local o el lugar no es apropiado, pero ella trata de atendernos muy bien. Así en las afueras del consultorio de Aguilera, de manera muy ordenada, los demás pacientes esperaban su turno y poder recibir la ayuda médica como se debe. Un informe para Telemilagro. Bien, amigos, gracias por haber estado en sintonía de nuestro informativo, Marisela. Así es, amigos televidentes de mi parte, que tengan una linda tarde hasta el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! Mi abuelo está siempre conmigo para jugar en casa. Ya no trabaja, es jubilado y le dan pensión. Siempre tiene plata para ir a la tienda. Y si va al hospital, no le cobran. Yo cuando sea grande, quiero ser abuelo. Ese abuelito trabajó, aportó y ahora disfruta de los beneficios de la seguridad social. Supervisamos el acceso a la salud, jubilación, cesantías y riesgo de trabajo de la seguridad social. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Protegemos a la gente. уют. Cl toxicidad. Hola. Hola.